Shalom a todos. En la parasha de esta semana, Dios nos instruye sobre el aceite para encender la menorá que iluminó el santuario. Las palabras literales son, ordena al pueblo de Israel que te traigan a ti el aceite de oliva puro para que queme para siempre. Surge la pregunta, ¿por qué dice que le traigan a Moisés el aceite? No es más apropiado que dijera que el aceite se lo trajeran a Dios. Nuestros sabios comentan que el propósito de la Shmitzvot, la naturaleza esencial del judaísmo, frecuentemente es mal entendida. Las prácticas del judaísmo no son para gratificar a un creador que las anhela. Dios no se agranda con nuestro cumplimiento de los preceptos y tampoco disminuye al no cumplir las enseñanzas de Torá. La Torá es un código de conducta bien claro que al seguirla nos conectamos con nuestro tesoro interno y nuestra fuente de vida. Las Mitzvot son a nuestro beneficio. Nos permiten responder a un propósito más allá que el placer y la autosatisfacción, recordándonos que existe un poder más elevado que el nuestro para reafirmar nuestra dependencia y fe en él. Por eso dice Dios que el aceite para la menorá se lo traigan a Moisés, porque en realidad no es para Dios. Dios no nos necesita para existir y tampoco necesita ninguna iluminación. El candelabro nos beneficia y conecta es a nosotros. Esta semana aprendemos que la Torá aporta luz y guía al hombre, brindándole dirección y propósito a su vida. El último beneficiario de Torá y de sus mandamientos no es su autor, sino los hombres y las mujeres que lo aplican. Shabbat shalom.